Música Never give it up, nunca seré un descarro, carro Just join me, te lleno de palos, palos Solo que mimo y veas lo que hago, hago, hago Vamos, vamos, vamos I'm trying to get back, run and run always with my G's I gotta get back, grab a soap or lean on nobody You better respect, siempre que tu me veas venir Los 4-7 siempre están por mi, we doing better like nobody I'm trying to get back, run and run always with my G's I gotta get back, grab a soap or lean on nobody You better respect, siempre que tu me veas venir Los 4-7 siempre están por mi, we doing better like nobody El niño decían, que la gente critica de todo, encima a ti te desafían Desde entonces siempre con los míos, esa fue mi filosofía Si tu suerte es que pierdes aceite, siento que no sea la mía Porque sé que el que joda conmigo amanece debajo de un guía 15 meses estando en coma, me expresan el suelo, sus ojos como silicona Opciones nunca, yo descarto, julio de esa bata, si te he convertido en mi Roma No me desvio de la recta, no me desvio de la recta Sigo estando muy consciente, soy la tinta que mantiene en pie toda la imprenta Dímelo, yo no podía hacerlo otra vez, pensaron y todos sabemos que paso después Ellos me subestimaron y al final se me pegaron y lamieron mis pies El testigo yo tengo a Jerry, entonces me dijo que a mí nunca pierdan la fe Que estoy destinado a hacer cosas que a los envidiosos van a hacerlos enloquecer Pensamos en millones, cause that we got it no nos basta Y se han llenado de odios a nosotros, cause we running like the trap stop Estaba en el ghetto con tus puertas, fucking fucking, con todos mis gangstas Running, 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 no me menciones en comer nefastas I'm trying to get back Running, running, always with my g's I gotta get back Rub it so well in a nobody You better respect Siempre que tú me veas venir Los 4-7 siempre están por mí We doing better like nobody I'm trying to get back Running, running, always with my g's I gotta get back Rub it so well in a nobody You better respect Siempre que tú me veas venir Los 4-7 siempre están por mí We doing better like nobody ¡Suscríbete al canal!